El primero de muchos, sin lugar a dudas. Y hay uno que no perdona, que lo veo desde acá, es un goleador de raza. Debut soñado para Paolo Guerrero en su nueva aventura por Ecuador. El delantero peruano anotó el único gol del partido de LDU ante Ñublense por los octavos de final de la Copa Sudamericana y pone un pie en la siguiente etapa. Así reaccionó la prensa internacional. Que va arriba, Guerrero, gol que le dije. Gol de la liga, Paolo Guerrero. Se la canteo, ¿no? Estaban entrando en confianza. Estaban pasando por un buen momento y hay uno que no perdona. Y lo veo desde acá, es un goleador de raza. Es un goleador que no te perdona dentro del área. Te siente como en su casa ahí en esa zona. El defensor de Ñublense y ahí es cuando la recibe solo Paolo Guerrero, el depredador. En su debut con esta camiseta la había convertido con Racing y ahora convierte entonces con Liga el 1 a 0. Atención, el centro de Quintero está Paolo, está Paolo. Gol, 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 Guerrero. Apareció Guerrero. Para eso lo trajeron. Cuánta jerarquía en el área. Decían que no está para ser titular. La jerarquía que no se la compra en la farmacia. Liga se ha dado el lujo de traerlo. Fichaje estelar. Fichaje premium del equipo universitario. Paolo será el primero de muchos sin lugar a dudas. Aparece por acá para acompañando la jugada. Ese es nada menos que Mina, Mina, me entra en el centro de Lleguido. Le queda a Paolo Guerrero. Gol, 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 gol. De Liga Deportiva Universitaria de Quito. Uno que siempre y la que está acostumbrado a marcar a Ñublense es Paolo Guerrero. Abre la cuenta, la visita. Estamos recorriendo, hay que decirlo, los 13 minutos de este segundo tiempo. Paolo Guerrero en el área. El error en la defensa de Ñublense. Parecía que despejaba Salazar. La pelota pasó. La bajó con el pecho con toda la calidad que tiene Guerrero. Y cuando salía el portero, le dio fuerte abajo al palo de la mano izquierda. Nada que hacer Nicola Pérez. Lo gana Liga Deportiva Universitaria de Quito. Choclo con el centro. ¡Oh, ahí está! Vean el chocloquintero. Lanza porque Ollarzo lo toma. Y desde allí lanza el balón largo para Paolo Guerrero que encuentra la mejor solución y la ejecute en el menor tiempo posible. El chocloquintero rechaza el egoísmo con la prestancia de quien tiene muchos secretos por descubrir. Está el choclito. El mismo Paolo Guerrero declaró el final del partido y afirmó sentirse contento por este debut. Muy bien, muy feliz de estar en Liga. Creo que el equipo, el grupo, los hinchas. Así que nada, me voy muy feliz por el gol obviamente, pero más por el triunfo. Es la segunda vez que Guerrero le marca a Ñublense en su estadio. La anterior fue por la presente Copa Libertadores pero con camiseta de Racing. El delantero dejó una estadística impresionante porque las tres veces que jugó en ese estadio de Concepción anotó con Perú ante Paraguay en la Copa América de 2015 y las dos veces a Ñublense con Racing y ahora con LDU. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y activar las notificaciones.